pero bueno chicos vamos a seguir y ahora si este tema si me acomodó porque ay dios y eso que yo nunca dije nada pero bueno ahí les va resulta que ya estaba yo de chismoso en facebook ya saben que me encanta darme el facebook de repente veo que mi compañero y colega de youtube maximiliano lumbia subió este mensaje chequen el mensaje que sube maxi diciendo mis encopetadas queridas en el día de hoy lunes el conductor y periodista pabian lavalle debe pedir unas disculpas públicas por todas las mentiras que dijo en su programa de tv el día viernes sobre mi persona y mi desarrollo profesional cada una de sus palabras de comienzo a fin fueron falacias con dolor yo no conozco personalmente al señor y la verdad no entiendo porque hizo esto si hoy no se disculpa públicamente será demandado y ya lo sabe por ello se comprometió a asumir su equivocación mintió con el único fin de desprestigiarme y dañarme les pido que por favor miren y graben el programa para asegurarnos que asumió su grave error posdata gracias por el apoyo mis encopetadas que fue lo que dijo fabián lavalle primero que nada felicitar a maximiliano lumbia por el valor y por darse su su lugar porque es lo que hemos visto de maximiliano es que es un hombre que está trabajando chicos que trabaja en su periodismo hace entrevistas hace este investigaciones tiene invitados habla con las personas involucradas al momento de presentarnos algo en su canal de youtube yo lo respeto mucho maximiliano es un hombre que en verdad aunque vive en argentina está tan pendiente de lo que pasa aquí en méxico y lo voy a decir así y aunque haya sido mi compañero y que la verdad lo aprecio a fabián pero fabián no es la primera vez chicos que se meten problemas por estar hablando este sin sustento por andar hablando a lo menso porque de mí también está diciendo cosas desde que calí y él lo sabe y sin sustento y por eso mi novio que es abogado ya me dijo busca que alguien te mande algún mensaje de audio algún mensaje de texto en donde él asegura que tú porque él anda diciendo que yo chicos le anda diciendo a todo el mundo que yo mandé el video de chisme no like cuando estás diciendo sus porquerías que yo le mandé este video chisme no like este para pregarlo él anda diciendo eso y son cosas bien serias y en mi cara nunca me los dice en mi cara era ayúdala cuando yo yo sé que andaba diciendo esas cosas este y que pues obviamente ya me las han dicho que anda diciendo esa situación yo mira yo la verdad es que mira ya me quedaban mis últimos días ahí yo dije si él quiere pensar eso que lo piense no más que sé que lo sigue diciendo así que en cuanto yo tenga una conversación un mensaje de audio en donde él está asegurando sin pruebas que yo le mandé a Elisa y a Javier ese material supuestamente te van a tener un problema legal también acá porque eso no tú no puedes andar diciendo eso si no tienes la seguridad ese en verdad es eso y él se las da sabían de que yo soy muy yo soy muy frontal y te digo las cosas en tu cama y es de lo más hipócrita perdónenme porque yo ya me estoy enterando de muchas cosas desgraciadamente bastó bastó para que saliera para darme cuenta de muchas cosas entonces yo aplaudo a Maxi que obviamente no se deje que se dé su lugar y que obviamente no se deje aparte a ver ¿quién es Fabián Lavalle para criticar el trabajo de un verdadero periodista? porque Fabián no es periodista chicos disculpen Fabián ha estado en programas de chismes que por eso lo ubican de chismes y con eso yo no estoy diciendo que yo también soy de gran periodista pero yo no le ando criticando el periodismo a nadie ni diciendo es que ¿qué fue lo que pasó? que en el programa del chismorreo le mando un beso a todos mis compañeros le mando un beso a todos mis compañeros aquí el tema es como Fabián aprovecha las cámaras para criticar el periodismo de otra persona que eso no se debe hacer pero bueno estaban hablando de la nota de la operación de Luis Miguel que Maximiliano tuvo obviamente la oportunidad de entrevistar al doctor y el doctor contó todo ¿no? regresan de la nota y Fabián empieza a decir que eso es una mentira que claro que no o sea aparte de Fabián habla como si él se llevara con Luis Miguel o como si él hubiera estado ahí presente a ver al final del día entonces dijo que no es cierto que 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 Maximiliano hacía comentarios luego nada más por llamar la atención para su canal y para hacer este rating pero que era mentira el estarle preguntando al y esta exclusiva la sacó bueno Chilmenolay también sacó esta entrevista con este doctor entonces pues para que vean que que pasa que los medios están investigando con la persona están investigando con la persona Maxi en Argentina habló de esta situación de esta posta cloaca y obviamente se puso a investigar entrevistando al doctor en todo caso el que estaría echando mentiras que no creo sería el doctor pero porque Fabián dice que es Maxi eso es lo que no está padre querido público entonces que dijo que nada más lo hace por llamar la atención y que Maxi le ha pedido a Fabián este que le dé entrevista para su canal y que por eso y que no como yo no le pienso dar entrevista a este se habló muy respectivo de Maximiliano entonces yo puedo ahora sí que como se llama entender la molestia de Maximiliano a la hora de pedir que este señor se disculpe porque les digo así como habló de Maximiliano en su momento ahorita también de mí anda diciendo y lo peor del caso es que las dice a las espaldas o sea Fabián te las da de muy sincerote bien dice mi mamá el que presume de ser sincero y honesto es el que más coñones y si es cierto totalmente de acuerdo con esa situación pues yo espero que si se haya disculpado Fabián Lavalle espero que haya pedido una disculpa porque no se puede meter con un verdadero periodista porque Fabián no es periodista discúlpeme qué entrevistas lleva al programa digo porque yo estuve ahí si no fuera por las cosas que llevamos los demás y los reporteros el programa no se hace Fabián dice llevarse con medio mundo y no es capaz de traer un invitado no consigue a nadie todo lo tenemos que andar consiguiendo nosotros en verdad las entrevistas que hace Esteban que son buenísimas con artistas de playa hasta internacional Ivón Chávez también ahí andábamos repartiendo y el martillita llevando cosas o sea ahí andábamos todos trabajando y ese señor no era para aportar nada al contrario a veces decía cosas muy desinformadas a veces no tenía conocimiento ni de lo que hablaba confundía los personajes muy feo en verdad que antes de hablar que mejor vea cómo él está haciendo su trabajo porque de Maximiliano Lumbia que ha hecho unas investigaciones buenísimas del tema de Gloria Trevi del tema de Verónica Caso del tema que digas y mandes ha hecho investigaciones mucho más sobresalientes de las que se han retomado en muchos lugares y de las que mucho más profesionales que del señor Fabián Lavalle perdón el señor Fabián Lavalle el único que ha traído de tiempo para acá ha sido escándalos así que bien por Maximiliano Lumbia y ojo y no me importa a mí no me importa que le mandan este video Fabián no me importa sinceramente en su momento yo quedé agradecido con él yo creí que nos llevábamos bien después yo me vine enterando de muchísimas cosas que anda comentando si le da coraje que me fui una oportunidad para crecer no sé cuál sea luego ese ese coraje que se puede despertar no lo sé pero no sé más de justo porque el día que le sacaron el video en chisme no like este haciendo lo que estaba haciendo con un muchachito yo aquí lo defendí y a ustedes les consta querido público que yo lo defendí y se pone a decir que ese video pero lo dice con una seguridad y como si él tuviera los pelos de la burra en la mano diciendo que yo se lo mandé a Lisa y a Javier entonces pues bueno ojalá y yo no me llegue algún voice note o alguna captura de pantalla de una conversación de él diciendo eso porque se va a meter en un problema y muy fuerte entonces bueno pues Maxi tú muy bien te apoyamos Maximiliano Lumbia y en verdad que yo por acá admiro y respeto el trabajo de periodista que eres porque eres un gran periodista no ¿Por qué? Bij похündé lariminalización así pues así ¡Suscríbete!